Yo feliz que la Cristi tenga su vida. Amiga, pololo. Pero el Tommy... Es pobre. Es un delincuente. Lo querés harto, carece. Somos pololos. Ah, el Tommy no es malo. Sí sé, mi amor, pero está metido en un mal ambiente. ¿Alguna vez voy a tener una familia? No lo sé, mi amor. Cristi, mi amor, todo lo que he hecho ha sido para protegerte. Yo me voy a casar con él. Estoy embarazada.